bienvenidos amigos de su canal el salvador en el campo a continuación vamos a presentar algunos terneros que están disponibles también unos becerros y becerras a continuación bien amigos les presentamos el siguiente ejemplar que se inventa háblenos un poco más sobre ese ejemplar don jover es un guir puro el arete del 097 tiene 14 meses de edad es hijo de nobre un animal muy masito y con bastante raza un color precioso ahí lo tenemos ahí ya disponible para el cliente que lo quiera tremendo todo va a ser este y lo bueno la mansedumbre que tiene y la belleza física del animal verdad con buena genética porque nobre es un toro de los es un hermano desanzado él es por inseminación artificial una jiba bien desarrollada de acuerdo a la edad bien balanceada con buenos aplomos buen prepucio buenos testículos ahí está ya bien serio muy bien amigos le presentamos a continuación el siguiente ejemplar que está disponible de este rancho el esmeraldo en el amoroso denos algunos detalles don jover sobre este ternero es un guir puro tiene nueve meses de edad ese es criollo es hijo de sanza hito en una vaca calarso aquí está la madre de este ternero amigos para que ustedes la conozcan de primera mano por ahí así que está disponible amigos pueden contactar a un jover por ahí el más 503 60 22 24 98 verdad muy bien amigos de su canal el salvador en el campo acá estamos con algunos crías que han nacido recientemente por aquí en el rancho la esmeralda y están disponibles ver si hay que estos son embriones cristianes tienen unos tienen cinco días de nacido otros dos días bueno hay uno que nació hoy en la mañana tenemos este hay tres hembras y dos machos y ese que vemos allá el el barroso sardo ajá este es un hijo de pardo hijo directo de pardo acá este que ese es un hijo directo de sanzao ese nació ayer y ese otro que está a la parte de una hembra también es hija de sanzao esa tiene cinco días de nacida y esa otra que está acá atrás tenemos esta otra es una hija de sanzao hijo directo no nieto verdad hijo directo de transferencia de embrión cuál sería acá en los requisitos para reservarlos y poder comprarlos pues ahí el requisito principal es llegar a un acuerdo en el precio verdad y de ahí lo demás se habla ahí como como queda el negocio pequeñitos así no los vende no así como están no ya se pueden entregar de siete meses de edad muy bien pero si no son baratos verdad porque la verdad que es sacar embriones así no es fácil y más de la genética que ellos son verdad aquí está otro esta es la que nació hoy en la mañana también es una hembra hija directa de sanzao así que pueden reservar los amigos si usted los ha aceptado siete u ocho meses sí porque hay amigos que van a tener interrogantes si los vende así chiquitillos aunque pues yo no creo que le convenga al cliente verdad porque pues si no es como crecerlo con la madre verdad y si él corre el riesgo yo se lo vendo pero ahí el riesgo es de él y también el precio no va a variar pues o sea que no baja usualmente de la raza de guirre tiene su precio entonces este el hecho que esté pequeño que tenga un mes de nacido que tenga cinco no 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 varían los precios pues es a poco prácticamente igual muta meh, meh, meh meh calan que no se le perdieron vea que edades tienen estos machos aquel de edades tiene 9 meses el otro tiene 14 y el otro tiene 15 12 meses y son criollos o son por inseminación no este y el de en medio es criollo los otros son por inseminación querés que criollo se le deje cuando cuando es nacido acá en el rancho aunque sea por inseminación siempre criollo no 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 no